A Danza, a los Miranda, a Goyosio, a los Caballeros Correa, a los Semejantes, a los Dandis, al Gato Flores, al Trío del Ángel, Rocío. Pero ese aplauso se está quedando muy feo, no nos gusta, ¿eh? A Javier Gerardo, a Javier Gerardo, a Javier Gerardozio. Maestro Jorge Móniz, la Divinacía Correa, todos, todos, todos quienes han formado parte del espectáculo en esta noche. Vénganse para acá compañeros y caballeros, nos podemos correr un poquito. Vénganse, vente Ibrahim, Argelia, Carlos. Estaba felices todos. Vente, mi hermano. Vénganse todos compañeros, vénganse todos. A cantar, a cantar. Bueno, yo creo, Marco Antonio Lugo, ¿estás por aquí? Bueno, Marco, yo creo que hay dos canciones que son las grandes banderas en la trayectoria musical del Chamin Correa. Dos canciones, por cierto, del gran compositor mexicano, don Roberto Cantoral. Una de ellas se llama La Barca. ¿Se acuerdan? ¿Cómo no? Y esta la va a tocar en el repinto, va a ser nuestro líder, el maestro Fernando Flores, del Gato. Así que maestro, a tu cuenta. Dicen que la distancia es el olvido. El Espírituano. En la primera noche que te amé Hoy mi marido se diste a Juan Juan Hoy me coge a ti A tus ojos parezca locura Cuida que no la fragué tu vivir Cuanto la luz del sol se habla cabrido Estarás cansado de vagar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas que iré ya Venga, maestra Venga, maestra Venga, maestra Venga, maestra Venga, maestra Venga, maestra Venga, Giorgio Hoy mi playa se diste a Juan Juan Hoy mi playa se diste a Juan Juan Hoy en tu alma te adquiere que a la batir A tus ojos parezca locura Buena matricio Cuida que no la fragué tu vivir Cuanto la luz del sol se se habla cabrido Estarás cansado de vagar Piensa que yo por ti estaré esperando ¿Pasar que tú decidas que iré a germinar? Espero que no la fragué tu serás ¿Mayés daré?